Bueno señores, aquí estamos. Roth to Kiev. Roth to Kiev. Está muy lejos, ¿no? Pues vamos para allá. Igual que los 14.000 madridistas valientes que van a llenar los vuelos charter mañana. Porque vamos a por la 13. A por la 12 más 1. A por la 3 décima. A por la décimo tercera. Llamadla como queráis. Es que tenemos tantas. Ya no sabemos cómo nominarlas. Es una maravilla la posibilidad de que el Madrid haga historia otra vez. Señores, no olvidemos. Nadie ha ganado tres seguidas desde que existe la Champions. Seríamos los primeros otra vez. Sería la cuarta en cinco años. Ya casi igualando al Madrid de Puskar y Stefano y Gento. Sería la primera vez que el Madrid de verdad, deje claro ante el mundo entero en el siglo XXI, que también en este siglo somos el mejor equipo. El Liverpool, súper rival. ¿Y qué? Pues somos el Real Madrid. Y macho, yo estoy muy nervioso. Es que cuando llegue a Kiev, a más por cierto, nos despide un truenos y lluvia aquí en Madrid y en Kiev creo que hace un sol estupendo. El sol que se abre para el Real Madrid. Lo siento, Liverpool. Yo te quiero mucho, pero tenemos que hacer historia. Y además tenemos a Cristiano. Y bien que le conocemos a otro de la Premier. ¿Verdad, chiquitín? Bueno, y además tenemos a Ramos, y tenemos a Keylor. Vamos para allá, ¿vale? Luego venís conmigo, ¿vale? Que nos vamos a por la 13. Me cago en la leche. A la Madrid. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!